Cerca de las 22 horas de este martes, un voraz incendio destruyó en su totalidad una vivienda en la comuna de Dalcaue. El siniestro se produjo en una casa habitación de dos pisos, ubicada en el pasaje Las Perdices en el sector alto de esta ciudad. Hasta el lugar de la emergencia acudieron voluntarios de las dos compañías de bomberos de la comuna, además de personal de carabineros y el encargado comunal de emergencia del municipio. Cerca de una hora trabajaron arduamente en el lugar personal bomberil y vecinos para sofocar las llamas. Como resultado de este incendio quedaron damnificadas cuatro personas, entre ellas Héctor Cárdenas de 32 años, quien resultó con principio de asfixia y quemaduras leves en su cuero cabelludo. Esto tras intentar salvar algunos enseres de su vivienda. Debido al anterior, fue trasladado hasta el servicio de urgencia local y más tarde hasta el hospital de Castro. Finalmente, las causas de este lamentable siniestro serán investigadas por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Dalcaue.